Muchísimas gracias. ¿Por qué estás aquí? Yo quiero ayudarte. Yo solo quiero ayudarte. ¡Hey! ¡Sí! ¿Qué diablos pasa aquí? Mi amor. Este mes nos ha ido maravilloso. ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! Mira, solo tenemos un pequeño detalle. David, mi mamá dice que ese mes no va a poder cuidarlo. Y eso me preocupa. Así que debemos de buscar quién nos cuida. Mi amor, ¿vos piensas que yo no soy partícipe de dejar al niño con alguien que no conozcamos? Sí, mi amor, yo sé. Pero mira, si seguimos con las finanzas como vamos hasta el momento, muy pronto vamos a tener nuestra casa y el vehículo que tanto quieran. ¡Sí! Eh, pensé a contratar a alguien. Pero no sabrá cualquier persona. Mira, yo he visto unas agencias y unas empresas que ofrecen ese servicio. No sé si te parece, pues puedo llamar. Sí, por favor. Sí, por favor. Tomeme un po'. A salgo. Así. Dejame. Sí. ¿Y vos qué hacés aquí? Hola Josué, no sabía que vivías aquí. Me enviaron de la empresa para cuidar a un niño y cuidar la cosita de la casa, pero no sabía que vivías aquí. Sí, sí, tienes razón. Mi esposa ha llamado porque necesita algo. Pero si te incomoda, mejor me voy y me comunico con la empresa. Mira, a mi esposa de verdad, de verdad le urge algo. Y yo no tomo las decisiones en este caso. Pasá, pasá, pasá. Con permiso. No, 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 no. No, 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 no Todo bien, mi amor Es difícil hablar Con quien tanto daño hizo Al inicio de nuestra relación Sí, mi amor Bueno, pero Va a cambiarte a la persona La contrataste Lo siento Pero es que mira Ella dice que está pasando Por una situación difícil en su hogar La mamá ha tenido que estar cargando Con todo lo gasto Y el papá está bien mal de la de alguien ¿Qué hago entonces? Mira, mi amor Ella siempre ha sido una mujer con intelecto Y la verdad yo no dudo Tus buenas intenciones En la decisión Pero, no sé Yo no dejo de sentirme cómodo Tranquila, mi amor Mira Ella dijo Que iba a tener mucho respeto contigo Y sobre todo Yo confío en ti Aunque ella sea tu exnovia Y yo Soy tu esposa, recuérdalo Sí Bueno, debo irme Te dejo de hablar en el momento Ok Ok ¡Gracias! Jamey, ¿qué te pasa? Desde ese tiempo me he estado aguardando Y siempre me siguen así Eh, mira Yo no voy a arruinar mi relación de nuevo por vos Así que ¡Muchimata! ¿Por qué estás así? Y si yo quiero ayudarte Al contrario, solo quiero ayudarte ¡Ey! ¿Qué diablo pasa aquí? Mi amor, ella es... ¡Decile la verdad! ¡Decile que todavía te molen por mí! ¡Que me estás visitando! No, 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 mi amor, ella es... ¡Va! ¡Ya me impide de mi casa tanto que te hiciste la víctima conmigo! ¡¿Quién te va a dar? Dale amor, porque está falta de amor Mi amor Mira, no sé qué decirte, pero no te he fallado Tranquilo, mi amor Vi tu cara y supe que no estabas nada cómodo Entonces, sí me creen, ¿verdad? Mira, nunca te he creído del todo Pero yo sé que no eres tonto Y sabes que aquí en la casa hay cámaras ¿Sabes qué? Vamos, quiero comer algo